Música 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 ¿Cómo? Música 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 Que estoy bien lo que quiero Que no se quede sincero Como ya me guste Es lo que tú ves Yo no soy perigoso Y no soy tan celoso Que tengo que aprender Pero mi vida tiene que saber Que yo soy diferente Y que te quede ahora Te quede como dice la gente Pero mi vida tiene que saber Que yo soy diferente Y que te quede ahora Te quede para la oficina gente Calla, llame, 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 conmigo Con mi virtud, si me lo pego Calla, llame, llame, conmigo Veme, llame, conmigo Pues en la vida nadie se lo pego ¡Va a pasar el bicho! ¡Va a pasar el bicho! ¡Va a pasar el bicho! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no te acuerdas de aquellas felices alabes Pero no te acuerdas de tu gracioso plazo Me sorprendió que me eras de abrazón Antes de verte alabando tu hotel ¡Suscríbete al canal!